Buenos días niños, el día de hoy viernes tenemos un recorrido por lo aprendido. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, les saludo con amor. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Me imagino que súper bien y muy felices. Y el día de hoy terminamos así nuestra semana, con mucha alegría, como hemos escuchado en esta canción, todos felices a bailar. ¿Por qué? El día de hoy ustedes chicos van a demostrar todo lo que aprendieron en estas dos semanas. Entonces, ¿cuál será nuestra actividad del día de hoy? Un recorrido por lo aprendido. ¿Ya? Esta será la actividad que ustedes van a realizar y nosotros el día de hoy. ¿Para qué vamos a realizar esta actividad? Para mencionar lo que les gustó de lo que aprendieron en esta semana. ¿Ya chicos? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si hacemos un recorrido y un viaje por estos días, por estas dos semanas, vamos a llegar a lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Los juegos que ustedes juegan en familias. Ahí ustedes pudieron expresarse y entre todos pudieron mencionar los juegos que ustedes realizan en la familia. Luego de eso, ustedes decidieron un espacio, su espacio de juego. ¿Ya? Ubicaron un espacio bonito, lo decoraron, lo ambientaron para que ahí ustedes puedan realizar sus actividades de juego. Luego, ustedes también reconectaron objetos que tenían en su casa. Modellas, cajas, bolsas, latas, conos de papel, cartón, todo lo que ustedes tenían en casa. Entonces, al siguiente día, con todo eso, nosotros elaboramos algunos materiales para jugar, como estos. Esto, ¿se acuerdan lo que yo elaboré? Elaboré mis tarritos, mis botellitas de bowling. Todo eso, chicos, ustedes lo organizaron en tupper, en cajas y en su espacio de juego. ¿Verdad? Hasta ahí, todos estamos bien, estamos recordando lo que ya hemos aprendido. Al siguiente día, chicos, ustedes realizaron una actividad muy bonita acerca del equilibrio, ¿verdad? Uy, uy, uy. ¿Les gustó jugar el equilibrio o no les gustó? ¿Qué dicen? A mí me gustó jugar al equilibrio, ¿verdad? Porque así pudimos ver cómo controlábamos nuestro cuerpo y nos ubicamos en un espacio para no caer. Esas fueron las actividades que realizamos la semana pasada. Esta semana, hemos empezado con muchas actividades bonitas también, como el movimiento de manos. Al siguiente día, el día martes, hemos hecho manos y pies. Cómo movíamos los jueguitos, ¿verdad? Luego hicimos los juegos que más les gusta jugar en la actualidad. Hicieron lindas actividades ustedes también. Y el día de ayer, hemos realizado movimiento con objetos que ustedes tienen bailar. Entonces, chicos, ahora, yo les pregunto, ¿les gustó las actividades que hicimos todas estas semanas o no les gustó? ¿Cuál de todas fue la que más fue fácil de realizar para ti? ¿Qué actividad tuviste dificultad para realizar? Quizás, quizás, el equilibrio, o quizás, el elaborar un juguetito de reciclaje. ¿Cuál crees tú? Tienes que decirme todo eso después, en un videíto, ¿verdad? ¿Les gustó realizar movimientos con las manos? ¿Y el juego con los pies? ¿Tuvieron alguna dificultad para realizar ese juego? ¿Sí o no? ¿Qué otros juegos ustedes creen que hubiera sido posible realizar? Muchos juegos que ustedes y nosotros podemos realizar, ¿verdad? Chicos, todos esos juegos que hemos ido aprendiendo y yo les he ido dejando como retos, ustedes han ido dibujando y poniendo su nombre. Entonces, todo eso ustedes lo han tenido que guardar en su librito de juegos. Todos tienen su libro de juegos. Yo siempre, que hemos estado realizando las actividades, yo les he mencionado que dibujen, pongan el nombre y lo coloquen en su librito de juegos. Entonces, ahora viene el reto para ti. ¿Cuál será tu reto del día de hoy? Atentos, chicos, que se lo voy a leer. Dice, mediante una exposición de tus trabajos, expresa lo aprendiendo. ¿Qué es lo que van a realizar, chicos, ustedes, el día de hoy en el reto? ¿Les explico? Bien, como ya les dije, tienen que realizar una exposición. ¿Cómo lo van a hacer, chicos? Mis lindos, niños, en su espacio, que tienen ustedes su casa, que han ambientado, decorado, ordenado y organizado para su juego. Ahí van a colocar todos sus materiales que han elaborado esta semana, incluyendo su librito de juegos. ¿Ya? Ustedes lo colocan en su visita, en su estante, en donde ustedes hayan organizado. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir explicando, mediante un videíto, todo lo que han aprendido. Me van a enseñar todos sus dibujos que realizaron en su librito de juegos. Y van a ir mencionando y explicando de qué se trata el jueguito. Y si realizaron algún juguetito, igual. Lo mencionan y explican cómo se juegan. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué materiales lo lograron? Si jugaron al equilibrio y realizaron alguna actividad, pues mencionan, ¿no? Yo jugué al equilibrio, me gustó, si les pareció fácil, si les pareció un poco difícil, tuvieron dificultad, si les gustó, si no les gustó, si les gustó la actividad de las manos, de los pies, si les gustó de repente moverse con objetos, todo eso ustedes lo tienen que expresar mediante una exposición. Entonces, espero sus evidencias a través de un videíto. Voy a ver cómo realizan su exposición. Quiero ver qué tan creativos son. Quiero ver cómo se expresan. Y claro, siempre, por supuesto, con la ayuda de algún adulto. Mamá, papá, sus hermanos o el familiar que ustedes lo ayuden. Mamita, te invito a que ayudes a tu niño a que pueda realizar esta exposición. Bien, mamitas. Entonces, esperamos sus evidencias. Listo. Ahora, vamos con nuestras preguntas de todos los días. ¿Qué hicimos el día de hoy? El día de hoy hicimos un recorrido por lo aprendido. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con videíto, con materiales y recordando todo lo aprendido. ¿Para qué lo hicimos? Lo hicimos para mencionar todo lo que nos gustó, lo que no nos gustó de lo aprendido. ¿Les gustó lo que hicimos? Sí, chicos. Claro que a todos nos gustó lo que hicimos el día de hoy. Porque así hemos podido demostrar todo lo que hemos aprendido. Y así ustedes me van a demostrar qué es lo que han aprendido durante estas dos semanas. Bien, niños. Les deseo un lindo fin de semana. Cuídense. Pórtense bien. Coman todo. Y nos vemos el día lunes para seguir con nuestras clases de Aprenda en Casa. Nos vemos entonces. Hasta el día lunes. Cuídense. Chao. Nos vemos. Chau.